Hola, hola, saluditos. Mi nombre es Sara. Un gusto que te unas a darle yoga a tu vida. Hoy vamos a tener una típica práctica de las que suelo dar en mis clases presenciales. Suelen durar de 45 minutos a una hora. Abarca desde pranayamas, estiramientos, diversas asanas, relajación, meditación. O sea, una clase bien completa. De más está decirte que todos los niveles son bienvenidos, ya que voy a dar opciones tanto para principiantes como avanzados. Una vez listos, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a iniciar haciendo una breve conexión con la práctica, pero ante todo vamos a buscar una postura cómoda. Puedes elegir estar en pose perfecta con piernas cruzadas o con planta de los pies juntas, piernas un poco alejadas del tronco, donde rodillas no molesten. Escúchate muy bien. Llevamos glúteos hacia afuera, espalda recta para corregir postura, pecho hacia adelante y cerramos los ojitos. Conectando con la respiración, con esa energía vital que nos va a acompañar durante toda la práctica. Conectando con la respiración, con esa energía vital que nos va a acompañar durante todo el tiempo. Conectando con la respiración, con esa energía vital que nos va a acompañar durante todo el tiempo. Permítete experimentar este tiempo. Si durante la práctica no puedes realizar alguna asana, estiramiento, no te frustres, hoy simplemente permítete experimentar, en yoga no hay competencia, aquí venimos a elevar nuestra salud, nuestro bienestar y disfrutar del momento con nosotros mismos. Relaja el rostro, sonríe. Y ahora mismo, tu mente está inquieta, no luches con ella, acéptala. Inhala profundo. Exhala suave. Abrimos los ojitos, vamos a comenzar llevando manitos brazos hacia arriba, alarga espalda, sube hombros. Botas aire abajo. Vamos a ir despertando lentamente el cuerpo. Arriba, manitos brazos. Abajo. Arriba. Y aquí vamos a intercalar deditos de las manos, palmas hacia afuera, extiende. Y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo, abriendo el pecho, extendiendo el lateral. No dejes que brazos, tapes rostro, pecho abierto. Nos devolvemos al centro, extendemos arriba, sube hombros, hacia el lado derecho, lateral. Nos devolvemos. Manitos brazos abajo, botas aire, palma izquierda, queda en la estera. Nos vamos a ir de lateral nuevamente, dejando antebrazo una opción. Segunda opción, brazo extendido, lo que puedas hacer. Abre, abre, extiende. Nos devolvemos, extendemos arriba, hacia el otro lado, palma con brazo extendido en opción, o antebrazo en el suelo. Abre, pecho. Nos devolvemos, palmas juntas frente al corazón, conecta con tu respiración. Botas aire lento, muy bien. Vamos a extender, pierna izquierda, derecha va a quedar dobladita, planta del pie derecho, pegada al muslo izquierdo. Si rodilla queda aquí, no la mires, ella baja con los días, con la práctica. Arriba, manitos brazos, quedamos mirando hacia la pierna izquierda, botamos aire, hacia adelante. Una opción, manitos a la pierna, espada recta, pecho abierto. Segunda opción, si eres más flexible, profundiza completamente abajo. Quedamos. 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 Tiago. 'da google. T/. Quedamos. botas aire abajo, cambiamos, esta vez derecha se extiende, izquierda se dobla, corregimos postura, arriba manitos brazos, hacia adelante, una opción recuerda, segunda opción si puedes profundizar, observa estiramiento en toda la pierna, volvemos arriba, manitos brazos, respira, botamos aire abajo, vamos a salir de la posición y vamos a ir a cuatro puntos, toma tu tiempo y alineamos acá, hombros alineados a las muñecas, rodillas alineadas a las caderas, muy bien, acá vamos a ir de gato a vaca, respiración profunda, va vía el pecho, columna se aquea, ombligo hacia adentro, estírate, estírate, botas aire abajo, lento, cabecita atrás, hombros también, y fluimos, movimientos, respiración, combina, inhala arriba, exhala abajo, arriba, exhala abajo, inhala, arqueo, exhala abajo, aquí ayudamos un poco a darle flexibilidad, movilidad, a lo que es patita, columna, una vez más arriba, abajo, abajo, muy bien, acá vamos a llevar, manito brazo izquierdo hacia arriba, abrimos pecho, quedamos mirando hacia los deditos de la mano izquierda, apertura de pecho, abajo, abajo nos devolvemos, cuatro puntos, hacia el otro lado esta vez, manito brazo, derecho por encima de la cabeza, en línea recta, mirada hacia el cielo, abajo, abajo, muy bien, acá vamos a dejar antebrazos, justo a la anchura de la estera, arriba, y vamos a dejar caer pecho hacia el suelo, frente también, quedamos extendiendo espaldita, arriba, respira, ríndete a la postura, nos vamos a ayudar a devolver con palma de las manos, y en cuatro puntos, vamos a llevar la pierna izquierda entre nuestras manos, alineamos talón, rodilla, una sola línea, muy bien, una opción, palma frente al corazón, y dejamos caer un poquito, caderas abajo, vamos a observar más estiramiento en piernas, apertura de cadera, segunda opción, manitos brazos detrás de la espalda, intercaladas, las palmas hacia afuera, y vamos a inclinar un poco hacia atrás, abriendo pecho, más intenso el estiramiento, acá quedamos, en tu opción, respira, nos devolvemos, palmas al suelo, pierna izquierda atrás, cuatro puntos primeramente, elevamos, elevamos deditos de los pies del suelo, y vamos a llevar glúteos, caderas atrás, perro boca abajo, caminando en el lugar, extendiendo una pierna primero, la otra después, combinando respiración, movimiento, espalda recta, y vamos a llevar glúteos, caderas atrás, llevamos rodillas al suelo, cuatro puntos primeramente, vamos a dejar antebrazos, justo a la anchura de la estera, volvemos a profundizar, relajando, pecho al suelo, frente también, y vamos a seguir. con palma de las manos nos ayudamos a devolver 4 puntos primeramente y esta vez llevamos la pierna derecha entre nuestras manos, alineamos toma tu tiempo siempre para corregir postura una opción palma junta frente al corazón, dejamos caer caderas abajo segunda opción manitos brazos detrás de la espalda, profundizamos abre pecho, respira palmas al suelo, llevamos pierna derecha atrás 4 puntos primeramente, presionamos las piernas de la estera con los dedos de los pies, glúteos, caderas atrás, caminamos en el lugar recuerda, movimiento, respiración fluya tu ritmo vamos a comer vamos a comer y ahora vamos a comer compresión quedamos y miramos palmas de las manos vamos a ir hacia ellas caminando o en un salto elige tu opción vértebra por vértebra nos devolvemos arriba despacito quedamos de pie conectando en tadasana pose de montaña piernas abiertas justo a la anchura de las caderas hombros atrás pecho abierto espalda recta respira acá vamos a llevar manitos brazos hacia arriba extiende piernas activas abdomen también inclinamos tronco hacia adelante una opción piernas extendidas segunda opción piernas un poquito dobladas palmas al suelo inhalamos arriba manitos brazos extendemos alineamos botamos aire hacia adelante palmas al suelo en tu opción arriba arriba elevó extiende inhalación profunda botas aire hacia adelante acá rodillas un poquito hacia adelante como si estuviéramos sentados postura de la silla manitos brazos se elevan espada recta calentando un poco piernas quedamos palmas al suelo y llevamos la pierna derecha atrás bien lejos izquierda queda entre nuestras manos alineamos en corredor abre pecho espada recta al ser de estiramiento de piernas caderas acá llevamos piernas izquierda hacia atrás una opción piernas elevadas segunda opción rodillas en el suelo quedamos en tabla activa abdomen y lento 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 llevamos cuerpo abajo despacio 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 brazos trabajan muy bien palmas presionan la estera levantamos pecho hueso púbico queda pegadito al suelo cobra hombros atrás codos pegaditos al tronco codos pegaditos al tronco y desde acá levantamos deditos de los pies del suelo glúteos caderas atrás perro boca abajo y esta vez quedamos en el lugar una opción rodillas un poquito hacia adelante piernas dobladas espada recta segunda opción si puedes dejar talones en el suelo escúchate y así y y miramos palmas de las manos vamos a ir hacia ellas caminando o en un salto vertebra por vertebra arriba conectamos de pie nuevamente en Tadasana vuelve a tu respiración manitos brazos se elevan extendemos respira botamos aire abajo en tu opción recuerda piernas extendidas o piernas dobladas palmas al suelo arriba inhala extiende postura esbelta botas aire abajo arriba nuevamente estirate estirate botas aire abajo y nos volvemos a ir a silla nos sentamos en esa silla imaginaria piernas calentitas vamos palmas al suelo esta vez pierna izquierda atrás derecha entre nuestras manos corredor alínea abre el pecho llevamos la pierna derecha atrás tabla en tu opción o piernas en el aire o rodillas en el suelo activo abdomen y lento 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 abajo abajo despacito para que trabajen eso es vamos a cobra abre pecho hombros atrás hueso público pegadito el suelo levantamos deditos de los pies glúteos caderas atrás perro boca abajo en tu opción quedamos miramos palmas de las manos vamos hacia ellas caminando o en un salto arriba lento 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 quedamos en tadasana vuelve a tu respiración inhalación profunda manitos brazos arriba botamos aire hacia adelante palmas al suelo en tu opción pierna derecha atrás esta vez alineamos primeramente en corredor y nos vamos a volver hacia arriba recuerda talón rodilla una sola línea profundiza un poco más abajo el estiramiento en pierna se va a sentir más intenso pero estamos un poco ya más calientes una opción palmas frente al corazón hombros atrás pecho abierto segunda opción vas a llevar las manitos atrás de la espalda quedando justo en la lumbar quedamos disfrutando del estiramiento en piernas caderas una postura bien intensa potente respira muy bien acá vamos a girar cuadras caderas mirando hacia el frente el talón queda pegadito en la estera atrás deja que el muslo quede paralelo a la estera manitos en cruz y vamos a quedar en guerrero 2 un poco más intenso vamos vamos siempre toma tiempo para mirar tu postura corregirla si ya cansa puedes llevar la pierna atrás relajas siempre escúchate muy bien cuadramos caderas la pierna derecha al suelo abajo relajamos alineamos palmas juntas frente al corazón tomamos algunas respiraciones piernas bien calentas muy bien acá abre manitos brazos expande el pecho y vamos a ir hacia el lado izquierdo giro torsión vista hacia atrás es hacer como un guerrero pero al nivel contrario la línea nos devolvemos palmas al suelo pierna izquierda atrás tabla en tu opción quedamos abdomen activo y vamos glúteos caderas atrás perro boca abajo en nuestra opción quedamos extendemos miramos palmas de las manos vamos hacia ellas en un salto o caminando arriba lento Tadasana conectamos y volvemos a la respiración eso fue intenso lo sé recuerda corrige postura arriba manitos brazos extiende respira botas aire hacia adelante palmas al suelo esta vez pierna izquierda atrás derecha entre nuestras manos alineamos en corredor primeramente nos devolvemos arriba abajo profundizamos una opción palmas juntas frente al corazón o manitos atrás en la lumbar que quedas muy bien esta vez cuadramos caderas mirando al frente talón que está pegadito al suelo tomamos un tiempo para corregir para ir a guerrero 2 muy bien manitos en cruz manitos en cruz mirada hacia adelante postura potente siéntete como un guerrero hombros atrás cuadramos caderas piernas rodilla izquierda al suelo palmas juntas frente al corazón tomamos un tiempo para volver a la respiración relajamos abrimos abrimos pecho manitos brazos torsión hacia el lado derecho vista atrás gira gira no nos devolvemos palmas al suelo pierna derecha atrás habla en su opción abdomen activo glúteos caderas atrás perro boca abajo quedamos a línea y disfruta del estiramiento en toda la parte posterior del cuerpo miramos palmas de las manos vamos hacia arriba en un salto caminando vértebra por vértebra dadasana volvemos a la respiración vamos a hacer un poquito de balance de equilibrio vamos a practicar la postura del árbol vas a dejar el pie derecho bien firme bien enraizado al suelo y vas a llevar la planta del pie derecho a la pantorrilla o al muslo bien hacia arriba nunca en la rodilla llevas tu rodilla hacia afuera manitos brazos frente al corazón una opción segunda opción hacia arriba busca un punto fijo para el equilibrio parece fácil pero no si pierdes el equilibrio diviértete con los días la práctica va a salir muy bien abajo cambiamos esta vez bien firme pie y pierna izquierda en tu opción recuerda a la pantorrilla o a muslo palmas juntas frente al corazón o manitos brazos hacia arriba muy bien abajo eso es vamos a abrir piernas justo a la anchura de la estera y nos vamos a ir abajo a sentarnos en malasana si ahora mismo tus talones no tocan el suelo puedes utilizar unos bloques o hacer la estera como un rollito para que puedas lograr la postura aquí vas a sentir gran apertura de cadera se va a sentir bien relajante con codos llevas rodillas hacia afuera para profundizar espalda recta pecho abierto respira disfruta y vas a llevar manito brazo izquierdo por encima de la cabeza en línea recta abre pecho expande disfruta de este rico estiramiento sí hermano vamos a los lentes de volvemos manito brazo derecho esta vez por encima de la cabeza en línea recta expande abajo con palma de las manos te vas a ayudar a sentar vas a llevar piernas rectas alineamos postura glúteos hacia afuera pecho abierto manitos brazos se elevan extiende extiende y nos vamos a ir hacia adelante una opción manitos a la pierna segunda opción si puedes profundizar escúchate siempre todo llega con práctica acéptate verás que poco a poco con la práctica incluso puedes tomar esta clase y practicarla durante todo un mes y vas a ver cómo va a mejorar ese diálogo con tu cuerpo con tu mente y todo se va a volver más dócil y alcanzable solo compromete con una práctica regular nos vemos arriba lentamente respira potas aire abajo muy bien nos vamos a ayudar a acostarnos toma tu tiempo muy bien eso es acá junta piernas juntas rodillas deja que hombros espaldita queden pegadito a la estera y poco a poco entrando en la relajación y vamos a pasar ambas piernas juntas de un lado hacia el otro haciendo torsión y una vez más te recuerdo combina movimientos respiración puedes cerrar tus ojitos puedes cerrar tus ojitos todo lento lento fluye a un lado temprano adelante , hacia el otro hacia el otro acá vas a elevar piernas manitos brazos también y vas a hacer estos movimientos sacude, sacude antes de terminar estimular un poco el flujo sanguíneo respira un poquito más rápido quedas en el lugar lentamente llevamos piernas abajo vamos a quedar en postura de Savasana para la relajación muy bien piernas semis abiertas espalda, hombros pegadito a la estera palma de las manos van a quedar proyectadas hacia arriba vuelve a tu respiración tranquila serena pausada vas a observar los deditos de los pies todos los pies tobillos pantorrillas muslos caderas todas las extremidades inferiores relajaditas bien relajadas inhala exhala 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 glúteos abdomen bien relajadito barriguita 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 espalda pecho hombros inhala exhala observa brazos palmas deditos de las manos relajaditos también el cuello la cabeza relaja rostro el punto del entrecejo relaja la lengua la mandíbula las mejillas la boca y observa todo tu cuerpo en esta postura relajante después de una práctica tan intensa eres merecedor de esta relajación quiero que sonrías regálate esa sonrisa no cuesta nada y provoca mucho haz la prueba vamos saca tu mejor sonrisa ahora mismo ojitos cerrados aún vas a llevar palmas juntas al entrecejo agradecemos por la práctica agradecete a ti a tu cuerpo a tu mente por este momento que te has regalado que te has fomentado tu salud tu bienestar tu sonrisa tu felicidad agradece a tu respiración a esa energía vital lentamente vas a abrir tus ojitos con esa sonrisa en el rostro eso es te vas a ayudar te vas a ayudar a levantar si gustas puedes permanecer por más tiempo acostadito o acostadita antes de terminar quiero agradecerte a ti por unirte a esta clase por unirte a darle yoga a tu vida y por practicar yoga junto a mí y antes de irte te espero en los comentarios con una palabra describe la clase en el día de hoy gracias una vez más por acompañarme y súper feliz que le des yoga a tu vida nos vemos pronto chao chao chau